¿Por qué no puede son? Ahorita jueguen todos, la verdad es que no tengo distinción Claro Elías, simplemente ponte el panda o ponte algún skin blanca No, 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 ahorita pueden jugar todos chicos, no hay restricción Como es un torneo básico y hay dos ganadores, no hay restricción, pueden jugar todos Hoy no hay restricción para jugadores, pueden jugar todos Lo hizo antes, pero la fecha de entrega de gemas son los lunes Son los lunes la fecha de entrega de gemas Uy, salió volando el Rey Tibu, quien es el primero, Uros también está volando El Rey Tibu, va otra vez Nono Va otra vez Nono, eh Va Nono de vuelta, va Nono de vuelta Va muy bien, buena victoria de Nono, segunda victoria para Nono Mpad, gracias por esos 1500, 1600, 1700 Son distintas personas, borrrecito Si ganaste con Samu, Samu te dará tus 100 gemitas y yo te daré las mías Que corresponden, no hay nada que ver Nada más que creo que Samu entrega los lunes Él manda su lista los domingos y el lunes yo mando la lista los viernes Y a veces es sábado, a veces el sábado me está dando la... Pues ya mandando las gemas O a veces hasta el lunes, hasta el lunes igual que Samu Pero yo la lista los mando los viernes Ese es mi día que me toca para mandar las listas Ese blanquito ¿Quién sabe a dónde iba blanquito, eh? Primera victoria para blanquito No te quedas fuera blanquito Para abrazarme, perdón El abrazo de la muerte Alex Este, porfa, ponme... Pon tu nombre, puerco Para que copie y pegue ¿A dónde vas, Nolo? ¿A dónde vas, Nolo? ¿A dónde vas, Nolo? ¿A dónde vas, Nolo? ¿Tienes prisa, porco? Ay, se cae ¡No, qué bobos! En serio Agarré a Nolo Para que no gane Nolo Y se caen En serio, chicos En serio En serio Ya que yo les estoy ayudando Y... No, en serio En serio Hola El chiste es que no ganaran a Nolo ¡En serio! Estoy agarrando a Nolo ¡Buena, Alexis! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena victoria, Alexis! ¡Vuelve a poner, Sebas! ¡Buena, Blanquito! Te salió todo a la perfección Mi buen Blanquito Todo a la perfección Aquí ya te van a alcanzar, ¿eh? ¡Un abrazo! Y te funan, Blanquito Te escapaste Pero un abrazo Te funaban, ¿eh? Te funaban por completo, Blanquito ¡Buena, Victoria! Para Blanquito GG Wendel Muchos números Bienvenido Blanquito Blanquito Primer ganador Primer ganador Blanquito Ponme tu nombre Atender aquí a mi casa No, no me da para un extendible La verdad Estoy muy ocupado Para un extendible En un futuro Tal vez Tal vez en diciembre Me anime Me anime a hacer uno Pero Lo veo complicado La verdad Les digo que Estoy bastante ocupado Ven que luego A veces inicio tarde Directos O me voy antes La verdad que estoy Ocupado 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 Complicado Poder hacer Un extendible Ya Está bien Akami Alan Alan De hecho Si Venja Creo que si Pues ya Mira Que Si gana No, no Se acabo El torneo Y me voy a poner A rankear Un ratito Si gana No, no Me voy a poner Se acaba El torneo Porque dije Que son los dos Ganadores Así que Alan Abraza a Nuno Saquen a Nuno Júntense Y abracen a Nuno What the fuck Mis Mis lentes Se pusieron muy sucios Ahí está La lista Para mañana La lista Para mañana No 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 Cami se fue Ya solo Quedan Nuno Contra Tuto Si gana Nuno Se acaba El torneo Chicos Que es Muy probable Que Que gane Nuno O quien sabe Mejor Tuto Nos sorprende Están en una pelea A muerte No, no Contra Tuto Lo hubiese aprovechado Tuto Esa era tuya Tuto Y a ver Quien sale volando No Gran victoria De Nuno En el espacio Salió volando Nuno GG Por Nuno Y aquí Acabamos El torneito Chicos Adiós El torneito